En este caso, a raíz de los Token Together, ¿cuándo se podrá empezar a comercializar, intercambiar, comprar o vender con el propio Token de Together? Pues mira, nosotros hemos estado exactamente dos años ya hablando con los reguladores para emitir el Token de manera que no tengan problema con ello. Y cuando hablo de los reguladores es porque hemos hablado con varios reguladores europeos, hemos llegado a contratar abogados en otros países donde pensábamos que íbamos emitir, concretamente en Malta. En Malta estuvimos trabajando en el white paper con abogados locales, pensando en emitir ahí un virtual financial asset. La verdad es que de los planes iniciales a lo que luego fue eso nos generó dudas, como desde el punto de vista de inversión de tiempo y demás, y decidimos volver al oeste de Europa. Y ahora, después de varios meses de trabajo, pues un poco la CNBV nos ha confirmado que está de acuerdo con nosotros en que la naturaleza del Token 2GT es utility, ¿vale? Y por lo tanto, pues podemos emitirlo. Es una gran noticia, entonces. Es una grandísima noticia, después de muchísimo trabajo. Además, me encanta contaroslo porque, claro, la gente, como es lógico, no me dicen, joder, ¿cuándo llega el Token y tal? Y tú tienes que responder, pues es que estamos trabajando en ello, pero tampoco te puedo dar muchos detalles porque no puedes estar diciendo, no, estoy trabajando con este regulador y me ha dicho, ¿por qué no? No puedes. Es vuestra prioridad al final, claro. Absolutamente. Una vez que, digamos, hemos visto que tenemos seguridad jurídica para emitirlo, estamos trabajando absolutamente a tope en ello y lo vamos a emitir antes del final del momento. Pues mira, ya tenéis aquí la noticia, así que ya tenéis la respuesta. Exacto. 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 alto. Agach gekiclo. Esa chica es la meta. Esa chica es un poco detalle de más lejos de la creyente, porque sí dirOO es un poco mas pequeño que no sea. Y mioler es un poco más insectầu de la creyente de la creyente,